¡Muchuchos! Bienvenidos a una nueva review de un mod para Minecraft 1.12.2 Y chicos, nos encontramos en un nuevo mod de Yamalan, la serie que está que la rompe Chicos, hoy día vamos a ver el Currency Mod, es un mod que está implementado en la serie de Yamalan Que es lo que hace es agregar economía, máquinas de cambio, máquinas de venta Y todo el rollo de dinero en roleplays Así que está súper genial, vamos a poder conseguir billetes como por ejemplo billetes de 5 dólares, de 10 dólares, de 20 dólares, de 50 e incluso de 100 dólares Si tenemos muchos billetes, tenemos también moneditas de 1 céntimo, de 5 céntimos, de 10 céntimos, de 25 céntimos, de 1 dólar y por último de 2 dólares Si tenemos un montón de moneditas que en survival vamos a poder encontrar en dungeons, en cofres, vamos a poder conseguir moneditas y billetes Esto por ejemplo, un billete de 5 dólares se puede craftear con monedas que a su vez junten la misma cantidad de 5 dólares Entonces todo digamos que está bien balanceado, está bien hecho, así que vamos a poder incluso craftear los de billetes de 100 dólares Que nos van a servir pues para hacer roleplays o no sé, hacer compras con tus amigos El mod también agrega una especie de billetera llamado wallet, wallet o algo así, es esto de acá, esta billetera se puede craftear con cuero y un papel Y esta billetera es súper genial porque tú la abres y como pueden ver acá tenemos la billetera vacía Me dice el total de dinero que tengo, tengo 0 porque soy un misio Pero puedo yo por ejemplo agarrar 32 billetes de 50 dólares y meterlos en la billetera Una vez que metes en la billetera como pueden ver la animación de la billetera está ya con billetes, tiene billetes dentro Si lo quito ya pues la billetera está vacía como mi billetera en la vida real Pero bueno, está bastante bien que le metan a las animaciones y cuando colocas lo que son los billetes pues te sale acá la cantidad exacta que tienes En este caso 1600 dólares tengo con 32 billetes de 50 Cabe recalcar chicos que en esta billetera solamente puede entrar billetes y monedas No puedes meter por ejemplo un bloque de arena, no puedes meter cualquier otro bloque que no sean billetes No van a entrar en la billetera, así que para ahorrar espacio está muy bien Luego tenemos esto de acá que es el Currency for Blockheads Que es digamos como una pequeña guía, se puede craftear con un lingote de oro y un libro Y esto de acá nos va a indicar todo lo que es el tema de la economía Cómo podemos hacer los crafteos, billetes y cositas Que pues esto es lo que les voy a explicar el día de hoy, así que no lo vamos a usar, adiós Y ahora sí vamos a pasar a lo más importante que creo yo que está súper bien para hacer roleplay Este mod como les digo está en Jameland porque lo vamos a usar para todo el tema de venta y compra de cosas Tenemos acá la máquina de cambios, en James Machine Creo que es máquina de cambios, se craftea con hierro, puerta de hierro, cofre de roble y un repetidor Y si lo colocamos como pueden ver se ve de esta forma, yo lo abro, tiene esa interfaz Tiene acá una cosita que ya les voy a explicar cómo sirve y para qué funciona todo Pero lo mejor es que puedes colocar dos uno encima del otro Y se va a ver de esta manera como si fuera un poco más elegante, más normal, más bonito se ve de esta forma Y el espacio también de almacenamiento de objetos es mucho más grande Ok, ¿para qué sirve esta máquina? No entiendo nada de lo que me estás explicando Esta maquinita nos sirve para poder vender objetos y que nos den dinero a cambio de los objetos En este caso voy yo a editar para poder hacer que este peto de diamante lo pueda vender por ejemplo a 100 dólares Y voy a darle acá al lapicito que es para editar Coloco el objeto que quiero vender, mejor dicho que quiero comprar Esto lo pueden ustedes modificar en creativo Y en un mundito roleplay pues les sirve un montón para que las demás personas puedan venir y comprar o vender etc Entonces yo voy acá a darle al lapicito para editar esto Quiero que el peto, la unidad cueste 100 dólares Entonces voy a darle acá a este botón azul a esta tuerca Y acá yo voy a editar seleccionando el peto voy a editar que cueste por ejemplo 100 dólares Ahí está, precio 100 dólares, unidad 1 Entonces una vez puesto lo que sería el precio vamos a meter ahora billetes Vamos a meter un montón de dinero en el banco, en la máquina esta Para que pueda digamos tener una cantidad de dinero la cual dar al vendedor Al vendedor del peto Por ejemplo voy a meterle un stack de esto Lo vamos a darle a cash, vamos a darle a editar Ahí está, en editar tiene que ser Cuando está en el lapicito si le metemos dinero voy a meterle más dinero Cuando está en el lapicito vamos a meterle esto Y como pueden ver se acumuló 7680 dólares acá aumentados Entonces una vez hecho todo esto Voy a ponerme en survival y voy a sacar un peto de diamante Y van a ver que ahora en survival yo voy a poder vender mi peto a 100 dólares Ok estoy en survival, si estoy en survival Entonces yo vengo por acá, clic derecho Uy Dios mío acá tenemos un peto a 100 dólares Lo voy a vender Entonces pongo el peto por acá Y automáticamente me sale que la máquina me va a dar 100 dólares Por darle el peto de diamante Le doy a cash y recibo mi billete de 100 dólares chicos Ahí está, súper útil Ok ustedes se preguntarán Pero acá sale el lapicito, men Tú lo puedes venir y editarlo como gustes Pues no, quiero decirles de que cuando alguien en creativo O sea por ejemplo yo en creativo edito esto O en survival lo edito La otra persona que está en multijugador va a venir Y no va a poder ver el lapicito Solamente tú que eres el dueño el que editó esto Solamente tú vas a poder ver el lapicito Nadie más va a poder verlo Así que está muy bien balanceado Está muy bien pensado Y como bien sabrán podemos colocar muchos más objetos Voy a poner por ejemplo el lapicito Voy a colocar el libro con infinidad Voy a colocarlo por acá Y quiero que el precio de este libro sea de 200 dólares Ahí está Entonces le damos a cerrar Y esto ya tiene dos objetos Que en este caso el peto 100 dólares Y el libro 200 dólares Y así puedes llenarlo todo Absolutamente todo de cosas Para poder venderle y que nos dé dinero Recuerden que tiene que estar siempre cargado esto Con mucho dinero Con muchos billetes Para que así nunca se acabe la producción de dinero La siguiente máquina que vamos a ver Se llama la vending machine Esta maquinita se hace con hierro Con un soltador Un cofre Y una puerta de hierro Y sirve de la misma manera que este Solamente que es al revés Con esta vamos a vender objetos Voy a colocarlo así Pero recuerden que pueden colocar uno encima del otro Que se hace mucho más grande Y el espacio es este espacio Así también tenemos el botón de editar Y también tenemos acá unos botoncitos que voy a explicar Ok, ¿para qué sirve esto? Acá es lo contrario que este Si por ejemplo voy a darle a editar Y voy a vender un peto de diamante Este peto de diamante Lo voy a vender a el precio barato de 20 dólares Va a estar 20 dólares nada más este precio Entonces yo vengo en survival y digo Uy, acá hay un peto a 20 dólares ¡Qué ofertón! Lo que voy a hacer chicos es meter simplemente un billete Por ejemplo de 100 dólares Ya que me cuesta 20 Meto los 100 dólares Tenemos de cash 100 dólares Voy a darle a click izquierdo Para agarrar el peto Y conseguimos el peto Y como pueden ver ya se ha acabado Porque solamente había una unidad Tú puedes poner de más unidades O lo que quieras Pero en este caso se ha agotado Y como me ha costado 20 dólares Me queda devuelto 80 dólares Entonces voy a pedir que me den el vuelto Dame el vuelto por favor Y tenemos acá el vuelto Que son 10 dólares 20 dólares Y 50 dólares Que son 80 en total Así que está súper balanceado Voy a guardar esto en mi billetera Como pueden ver todo guardadito Y nada Es un mod súper genial Súper útil Puedes hacer esto de mil maneras Todo el dinero que se ha guardado Tú lo vas a poder encontrar Si no me equivoco Acá Como pueden ver cuando esto está abierto Cuando esto de acá está abierto El candadito Todo el dinero recolectado Va a pasar para acá En este caso está acumulándose En monedas de céntimos Pero podemos hacer lo que se acumule Por ejemplo en monedas de No sé De un dólar Voy a quitarlo todo Y ahora se va a acumular En monedas de un dólar Puedes también colocar Por ejemplo Una tolva acá abajo Y se va a acumular Cada que compren objetos Todo el dinero Así voy a colocar una tolva Para que vean Ok Entonces ustedes vienen por acá Dicen Uy no puede ser un peto A 20 dólares Simplemente meto el dinero Ya saben Y le doy a recoger esto Me da Me da El vuelta Que son 80 Voy a darle a change Y automáticamente Uy quien murió ahí What the fuck Automáticamente se supone Que yo debería A ver Yo soy el dueño de esto Por eso es que puedo editar acá Si eso está abierto Debería acumularse Todo el resultado Toda la venta Todo lo que he conseguido De dinero Debería ponerse Acá En el cofre Vamos a ver El cofre A ver A ver Cofrecito Por favor ábrete Ahí está 37 dólares Ok perfecto Eso es todo lo que está acumulado Voy a A vender otra cosa A comprar otra cosa más Mejor dicho Voy a comprar Otro de estos Ahí está Y que me dé el vuelto Y automáticamente Debería estar bajando Por acá Eso está abierto Un momento Está cerrado Ok Cuando está cerrado esto No va a bajar el dinero Vamos a tener que abrir el candadito Ahí está abierto Y empieza a acumularse Todo el dinero Ok Entonces empieza a bajar Todo el dinero Y se va acumulando Todo lo que he conseguido Todo lo que estoy comprando Así que está Bastante bien chicos Por si quieren usar El mod Es un mod Muy interesante Muy bueno Para hacer roleplays Para hacer cositas Y como les digo Está todo seguro La gente no puede Editarlo Porque esto solamente es tuyo Y la otra persona Que va a querer Comprar No le va a salir El botón de editar Así que chicos Este es el mod Creo que me he explicado Más o menos Es un poco tranca de explicar Pero se entiende chicos Que es compra y venta De objetos Podemos usar Distintos billetes De dólares Y nada Los dólares Se pueden encontrar En survival También en cofres En dungeons Así que está Super genial El mod Sin nada más chicos Sin nada más Que decirles Recuerden que es un mod De jamlan Por si quieren verse La serie Pásense por la serie Chicos Que la estoy subiendo Casi a diario En el canal Like favorito Compartan y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima chicos Hablamos Uy no Voy a venderle un peto Voy a venderle mis petos Mira lo voy a vender peto Ahí está Cash Ahí está Le vende esto Cash Chau ¡Gracias!